hola a todos qué tal estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo al canal y bueno hoy os voy a enseñar la organización y el gemen que voy a empezar en mi grupo de facebook el 1 de septiembre bueno pues muchas de vosotras ya lo sabréis os lo voy a enseñar en la tablet es este gráfico de aquí de randall spangler lo que pasa es que se ve mucho el reflejo mejor os dejaré una imagen por aquí al ladito vale y para que veáis exactamente el gráfico que es a ver esto se me ocurrió porque bueno hay muchas webs de estas bueno yo estoy alucinando porque hay millones y millones de gráficos gratuitos en xcd sobre todo y en pdf y bueno pues buscando gráficos de kits que tengo de merezca y un montón de luca s de let it is de todas las marcas posibles pues vi este gráfico de que es un heaven vale y me encantó me encantó porque a mí todo lo de fantasía ya sabéis que me encanta así que vi esta casa que es como un tren mágica de hecho se llama la casa mágica o algo así os lo dejaré por aquí como se llama y no tuve dudas y pensé mira como es un gráfico además que se puede adquirir gratuitamente por estas páginas de vk digo hago la publicación en a principios de agosto lo hice para aquellas que se quieran unir pues que lo hagan y que empiecen a preparar por los materiales porque a ver todas sabemos que preparar un heaven pues lleva su tiempo entonces bueno muchas chicas me habéis dicho que sí que os uníais otras me habéis dicho que os da miedo lo que es pues bueno básicamente el tamaño del gráfico entonces el que hay gratuito en estas páginas es el grande pero luego a finales de julio creo que fue posteriormente a mi publicación eso seguro heaven hizo una oferta de estas del 50% de los productos y me fue de fábula porque yo no había comprado de milagro antes el gráfico en mini por pereza de ponerme en el ordenador porque pensé bueno ya lo haré ya lo haré y justo llegó la promoción así que me salió seis euritos y está súper bien el mini de tamaño y demás ahora veréis las medidas exactamente de la tela y como lo he preparado todo vale así que bueno quien quiera unirse que sepa que tiene la opción del gráfico gratuitos lo dejaré en la cajita de información si queréis el enlace de dónde está publicado gratuitamente y luego pues directamente el del enlace de heaven para quien lo quiera comprar en mini luego otra cosa hay mucha gente que cuando se descarga el gratuito me dice que que claro no sale la leyenda ni los hilos si entráis en la página de heaven vale abajo de la imagen donde están todas las especificaciones de las medidas y demás hay un enlace que si pincháis allí allí os sale directamente toda la leyenda con todos los los números de los hilos y demás vale o sea que si queréis lo podéis conseguir a través directamente de la página de heaven sólo sale eso evidentemente pero la leyenda la tenéis a través de eso y bueno pues voy a empezar con la bolsa de proyectos que me he hecho que es súper grandota mirad es esta de aquí me encanta esta tela me encanta me gusta muchísimo la combinación de azul y marrón y no tuve duda en que me haría una bolsa grandota como podéis ver porque bueno pues los jeven ya sabéis que los materiales pues tienen sus dimensiones la tela y luego además qué más el bastidor vale yo el bastidor aún no os lo puedo enseñar porque tengo que hacer un pedido porque he empezado tantas labores que me faltan bastidores me quiero comprar los nurge pues aquí seguramente me lo compraré lila o azul ya veremos porque pega mucho con con el diseño del número 3 vale aquí cabe hasta el 4 pero yo con el número 3 me apaño muy bien bueno y la bolsa como podréis ver es tal que así vale simplemente lisa y en formato sobre vale mirad el forro se lo he puesto en blanco y mirad la capacidad tan grande que tiene para meter todos los materiales no sé a mí me encanta de este formato así y bueno para no tener los hilos rondando por medio me he hecho también una bolsita más pequeñita mirad es esta de aquí que me parece buenísima también es igual vale que la otra el mismo formato y mucha gente se ha interesado como os decía la por la goma eva que he utilizado en la bolsita que me he hecho para la botita de navidad que por cierto la botita de navidad la misma que yo voy a empezar pues la ha comprado también emma del canal a ver cómo se lo digo bien es punto bayema o más o menos algo así es que ahora no me acuerdo 100% del nombre del canal os lo dejaré aquí en letritas y abajo en la cajita de información os dejaré el enlace a su canal directo y bueno pues me dijo que la había comprado y hemos decidido pues bordar las juntas así que podréis ver avances tanto por su parte como por la mía y estoy pensando proponerle de empezar la por arriba y ya por abajo o al revés vale lo tengo a hablar aún con ella porque él creo que el 29 le llega al kit así que pues ese día lo empezaremos y ya podréis ver pues diferentes avances aunque sea la misma botita y así vamos viendo hasta que llegamos al mismo punto y bueno pues lo que os digo que me hice esta bolsita y la goma eva pues eso que mucha gente me ha preguntado por ella la verdad es que a mí me funciona muy bien pero hubo una persona que me preguntó si si se cosía bien directamente la goma eva y las respuestas no vale entonces hacer una pequeña aclaración y es que la goma eva siempre tiene que estar debajo o sea con los dientes de arrastre encima digamos debajo de lo que es el prensa telas tiene que haber tela porque si no 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 arrastra o sea los dientes de abajo la arrastran muy bien pero por la parte de arriba no vale o sea pondríamos la goma eva encima tela y entonces ya la podemos coser y se cose perfectamente bien lo que es muy gracioso que también conteste a ese comentario es que cuando vas la aguja va clavando sabéis las las pelotitas estas de aire los plásticos estos que tienen pelotitas de aire y vas haciendo pim 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 pues suena igual cuando la aguja va clavando la goma eva suena pim 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 es como si estuviéramos petando bolitas de aire pero bueno funciona muy bien yo ya os digo que es que no tengo ningún problema con esa bolsa pero en este sí que he utilizado un estabilizador muy chulo que compré en janet yule y la verdad es que ha quedado súper muy llidita ahora me arrepiento de no haberla acolchado pero bueno también queda bonita si lisa y bueno pues es igual que la otra vale con los dos snap azules que creo que quedaban muy monos y nada pues un forro blanco completamente y para poner los hilitos vale bueno pues esto por aquí entonces vamos a hablar de la tela mira yo estuve hablando con mar de tiempo entre cruces cuando voy a hacer un heaven como el anterior que hice bueno que estoy haciendo perdón porque yo muy poquito pero bueno yo eso sí no hay tiempo sé para este heaven la que quiera acabarlo el mes que viene lo puede hacer la que se quiera tirar 10 años también o sea yo no voy con prisas ni quiero prisas de absolutamente ningún tipo porque si no no lo disfruto y aquí estamos para disfrutarlo vale entonces como os digo estoy hablando con mar sobre el tema de pues eso de la tela y ella estuvo mirando y me dijo mira les dice para el tipo de heaven que es con algunos detallitos pequeños que tiene en ahí de 16 no te la recomiendo te recomiendo más la ida 18 yo ante una persona que tiene mucha más experiencia que yo en heavens es que no le pongo ninguna duda ninguna como soy inexperta en ese sentido pues yo le hago caso a las personas que saben más no por norma general pues me darán un buen consejo así que pues lo dicho yo me compré mi aida 18 en todo punto de cruz y porque la compra y bueno primero porque me encanta es una tela súper especializada en punto de cruz de hecho las otras tiendas españolas que tenemos en el mercado a día de hoy tratan más otro tipo bueno más no tratan otro tipo de labores también pero en este caso todo punto de cruz es específicamente de punto de cruz y que tienen algo del dress your doll y igual algo de punto diamante pero es especializada en punto de cruz completamente y bueno pues tiene telas muy chulas bueno todas las es va a llegar a vidas por haber pero una cosa que me encanta es que trabajan con telas de mefé y yo me a mí mi gran amiga merce me explicaba que en algún comentario que hablando de telas y así que ya compraba en ávila siempre las telas y muchas veces la la ida la compraba de la marca dmc y que era buenísima entonces mirando en diferentes webs porque aquí una también mira la economía y mira todas las webs a vidas y por haber pues me di cuenta de que todas las tiendas venden es vaygar que es cuando tiene ese cuadrito gris clarito que te coge la en la primera parte o sea te coge digamos la primera fila digamos del cuadrante de 10 por 10 y la primera en tanto en vertical como en horizontal os dejaré una imagen por aquí para que lo entendáis mejor y a mí eso me lía un poco no me acaba de gustar pero esta de dmc es maravillosa es maravillosa porque tiene la rayita marcada mirad os dejo aquí las especificaciones vale a mí no me costó esto aquí es un metro 10 por dos metros hay una cantidad de tela impresionante he regalado un trozo a maría ángeles del costurero de lucía para que bueno cuando nos vimos pues le traje un retal para que ella también la probara y bueno habían rebajas o sea que me costó unos 30 euros creo una cosita así ahora no lo recuerdo cien por cien vale pero bueno para que veáis la referencia es dmc vale y mirad os voy a enseñar directamente ya en la tela ya cortada el tacto me encanta pero mirad lo que quiero que veáis es el premarcado veis a ver si puedo subir un poco la luz en la cámara así lo podréis ver mejor ahí veis el premarcado está justo en la línea y a mí este premarcado de encima rosa pues me encanta la verdad es que me gusta muchísimo muchísimo así que nada pues esta es la tela y bueno pues el tamaño ahora mismo os lo enseño para que veáis el tamaño mini lo que mide vale yo he dejado bastante margen vale mirad el margen por arriba que he dejado que ya lo tengo así todo preparado y mide 190 a ver ahí 190 por 200 320 vale a ver si así se puede ver casi entero más o menos bueno un poquito es que no cabe en cámara es imposible vale pero este es el tamaño y a mí la verdad es que un tamaño desde aquí hasta aquí abajo creo que es más que suficiente yo el grande tampoco lo veo pero porque es que realmente tampoco me gusta tan 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 grande yo creo que este tamaño es ideal vale y mirad es de mecén vale aquí lo podréis ver y el tacto es maravilloso de verdad de las ayudas que tengo tanto de permin como de svaigar creo que la textura de la tela es la que más más me gusta de verdad porque tiene una rigidez pero mínima y perfecta lo que se necesita en una tela y bueno según merce pues que también confío plenamente en ella las cruces quedan súper bonitas así que pues nada no me lo pensé y compré esta tela bueno luego vamos con la a ver luego lo voy a apartar un poquito aquí todo porque os voy a enseñar los hilos mirad os voy a enseñar la cajita esta cajita tan famosa que todo el mundo decía es de amazon no es de un bazar no es de amazon da igual de donde sea yo la compré en amazon vale pero qué pasa que cuando fui a poner el enlace el chico ya no la vendía el vendedor entonces dije bueno digo pues no pasa nada hay millones de cajas así en amazon que simplemente tenéis que poner caja de madera organizadora y os salen un millón hay gente que me escribió diciéndome que en bazares la había visto o sea que en bazares también la podéis conseguir pero es que se nota que es de mala calidad ya venga de amazon o de o de un bazar porque el cristal se me rompió al poner la imagen vale es que se notaba súper endeble los acabados no están bien 100% de la caja se nota muchísimo es que claro la comparo con el costurero que me envió todo punto de cruz en navidad y hay una diferencia abismal en los tierres en la caja en general y el cristal ya os digo se partió pero bueno me hace el apaño con lo cual no me voy a comprar otro costurero o sea que a mí me dice a la paño y encima la de corea si veis aquí tengo la imagen de del diseño y le puse pues esta cintita que es un washi tape que creo que quedaba muy bien con las hojitas y estos estos tonos igual que la casa y es que el diseño me encanta me parece tan bonito me encanta mirad está puesta con una cartulina y con un poquito de goma eva porque al romperse en el cristal y que se desenfoca al romperse en el cristal pues necesitaba algo que le diera hueco no por detrás y es que me encanta el diseño me encanta me encanta creo que voy a empezar por aquí para hacer esta esta adicta mariposa es que es preciosa y la casa se llama casa mágica es que ahora no lo recuerdo cómo se llama bueno vamos a ver cómo he puesto los hilos en el interior bueno pues mirad están así ordenaditos vale se me va de un lado a otro pero me faltan hilos vale a intentar colocarlos mirad así ha quedado me faltan algunos hilos vale que por eso aquí tengo estas bovinitas porque están esperando a reponerse y había pensado en poner en esta caja dos tipos de labor pero he pensado que no porque me faltan aún unos cuantos hilos unos 20 o 30 que están ya de camino y bueno pues creo que así quedan muy bien ordenaditos con sus pegatinas y demás y si no me caben completamente quiero utilizar hasta esta parte vale aquí quiero poner reposiciones que iré comprando poquito a poco y luego si no las puedo poner aquí por al lado vale pero a mí este tipo de organización me encanta yo tengo un cajón un cajón libre al lado de donde hago punto de cruz donde tengo todas mis cajitas ordenaditas con cada proyecto y a mí es la manera de verlo más rápido más fácil cogerla enseguida sin tener que estirar en ninguna parte no sé y encima tengo una parte de organización futura digamos para ir poniendo las reposiciones de los hilos así que para mí me encanta yo lo tengo el otro heaven lo tengo también organizado ese sin el otro costurero bueno de que me envió todo punto de cruz y bueno pues lo dicho que que me encanta y luego os voy a enseñar a ver que aparto esto un poquito os voy a enseñar cómo he organizado los hilos porque bueno estos aquí son para cogerlos pero mirad a mí me encantan estos organizadores que para eso me dice esta bolsita y fijaros lo que os decía en vídeos anteriores o no sé si habréis visto ya este vídeo es que a mí realmente como me gusta organizarlos es mirad yo lo que hago cuando voy a empezar un heaven es sacar pues la leyenda no y entonces pues voy tachando los que los números que ya tengo y pues los que no tengo pues los pido vale entonces si os fijáis esto está cortado vale aquí al lado viene el simbolito y un cuadradito con el color que es bueno pues es esta parte de aquí la corto y lo que hago es ponerlo así mira veis voy cortando uno por uno pongo el numerito de demencia al lado con un rotulador y lo que hago es corto un trozo de celo grande los engancho todos corto 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 y los voy pegando todos aquí y así no tengo que dibujar yo que 90 dibujitos de estos pues además yo no soy muy buena dibujando entonces veis como los tengo todos así bien puestecitos con su numeración y su simbolito así no hay dudas y mira os enseño este también para que lo veáis vale a mí es como desde hace años que lo organizo así y me va muy bien vale no heaven sino otros que he hecho pero me va súper súper bien y nada poco más que deciros del heaven que os animéis todas a hacerlo la verdad es que es muy chulo muy bonito a mí personalmente me encanta mirar los colores que bonitos son porque son amarillos pero con oscuros y a la vez muchos morados y lilas más el blanco de la nieve porque está todo nevado y no sé yo creo que desprende mucha fantasía igual que el otro que estoy haciendo de a this windows que tiene ahí ese dragoncito esos gnomos esa hada pues este también tiene sus cositas aquí hay dos gnomitos pequeñitos luego aquí tenemos esta de aquí mirando la casa como un plan quien entra quien entra aquí veis que aquí hay una personita que está pasando y parece como un mago que va a entrar no sé me parece preciosa y creo que va a quedar súper bonita así que nada que os voy a dejar en la cajita de información el enlace de esta web donde lo podéis adquirir el grande gratuito o si no el enlace a heaven and air para que compréis el mini yo para mí el mini por las dimensiones que tienes es el ideal no os lo he dicho los hilos en dmc en eso para mí es fundamental ya sabéis que a mí me gusta todo en el punto de cruz y no soy de las que digo no yo por ejemplo soy incapaz de bordar en en cxc no yo tengo otros proyectos que ya iréis viendo en cxc pero un heaven yo lo hago con dmc porque porque yo creo que ya explicado esta anécdota pero cuando javi yo decidimos hacer el sonic que ya terminé y lo tenéis en la lista de reproducción de labores terminadas cuando yo hice ese ese gráfico pues al principio preparando los materiales estuvimos hablando mucho y él los quería hacer con cxc yo lo hice con dmc y el 995 el color 995 que es un azul muy eléctrico y muy específico de ese muñeco él lo pidió a tres vendedores diferentes que vendían cxc porque pidió muchísimas madejas porque se necesitaban creo que nueve y ni una sola madeja tenía el mismo color había una variación de colores impresionante y eso me dio mucha desconfianza además de que si me falta un hilo pues bajo la mercería y lo compro en cambio tener que pedir aliexpress un hilo no sé qué no sé y además el brillo para mí que tiene cxc de verdad que yo respeto absolutamente todas las opiniones soy la primera en utilizar cxc también o en los hilos de aliexpress me encanta de los kits perdón pero para un heaven pues decido esto y poco más que deciros que quien se quiera animar pues bienvenida sea en mi grupo de facebook pues iré subiendo yo los avances no me gusta llamarlo sal no hay tiempo es simplemente un bordado conjunto que quien se quiera animar y bordarlo conmigo pues bienvenida sea que nos lo pasaremos muy bien viendo avances y poco más que decir así que nada que espero que os haya gustado y nos vemos si queréis en el próximo vídeo chao